Quemaduras de tercer grado fueron las que produjo la explosión de químico a un menor de tan solo 6 años de edad, residente en el asentamiento humano El Manantial. La madrina del menor narra así lo sucedido. El niño sufrió unas quemaduras de tercer grado el día 30 de septiembre. Se quemó con un líquido que es parecido como al tíner. La hermanita estaba quemando basura, el niño se cogió el tarro sin percatarse de la niña, que el niño tenía el tarro y se acercó a la candela y se le explotó. El líquido le cae encima y él se prende. El menor es atendido en el pabellón de quemados del Hospital Universitario de Santander, siendo su estado de salud delicado. Le comprometió mucho la respiración del tórax, le comprometió mucho el tórax y estaba muy grave. Entonces recorro a ustedes para que nos ayuden con cualquier ayuda. De allí la solicitud de ayudas para su atención. Tenemos cuenta NECI al número 320-976-3038 y al 313-578-4434. Ahí está todo lo que estamos recogiendo a esas cuentas. Les agradezco cualquier cosa también. Me pueden comunicar con cremas, con cualquier cosa. La solicitud de ayuda la hace la madrina del menor toda vez que los padres del mismo se encuentran con él en la ciudad de Bucaramanga.